bienvenido al desenlace de la señora de tacaños extremos que se quiere quitar su propia muela en casa con ayuda de su marido hoy vamos a ver qué pasó cómo ha terminado esta historia de terror soy el doctor juan carlos sánchez y bienvenidos a avance dental me imagino que ya has visto la primera parte del vídeo te voy a resumir un poquito cuál es el caso esto es un caso de tacaños extremos que es un programa de televisión donde hay gente que es muy tacaña en este caso esta señora tiene un dolor insoportable en su muela ha intentado calmarse los dolores como ha podido pero ve que no ha podido y ha acudido a profesional a un dentista el dentista le ha dado dos opciones o bien matar el nervio y seguir manteniendo su muela en boca o a ella le ha parecido que era carísimo con lo cual ha dicho cuál es la segunda opción y el dentista ha dicho pues quitarte la muela aún así le ha aparecido que no era del todo el precio que ella quería y ha decidido comprarse instrumentos comprarse medicamentos incluso se ha comprado antibióticos en tiendas de animales que ni siquiera son para personas para ahorrarse ese dinero bueno vamos a ver el vídeo como hicimos en la primera parte ahora con esta segunda parte en la que ella va a intentar hacer era más curioso que tú me saques el diente se prepara su papelito su sillón dos procedimientos médicos en su casa dental inventado la primera vez intentarán realizar una extracción de diente con la ayuda de vídeos en línea no me agrada la idea de sacarle el diente a mi esposa qué pasaría si le saco el diente equivocado el marido claro está como preocupado lógicamente va a quitar una muela de hacer una intervención y no soy dentista y encima se pregunta si le quito la muela que no es y no es una tontería es que puede ocurrir que te equivoques y por una sencilla razón a mí me ha pasado de muchos pacientes creen que le duele en una muela y están convencidos y me enseñaron con el dedo es ahí ahí y luego no es ahí a veces los dolores se irradian puede ser que sea la muela que tienes al lado la que te está produciendo dolor y tu sensación cognitiva sea más atrás o incluso que el problema está abajo y se repercute al oído arriba y hay pacientes que confunden y creen que es arriba o sea realmente no es la primera vez que el paciente cree que es una muela y luego es otra y a lo mejor está la señora indicando que no que me duele aquí y él se puede equivocar imagínate hasta dónde puede llegar pero mi esposa me amenazó con hacerlo ella misma si no la ayudaba amenaza y todo para que se lo... pues si no se lo hace ella la vez ocaína es un tipo de anestesia ahora voy a usarla para adormecer mis encías ¿Ves? esto es lo que pasa cuando no has estudiado cuando no has estudiado odontología ella dice me he comprado una vez ocaína tópica y esto me lo pongo a la encía y con esto ya mano de santo y ya no me duele, no, eso te va a dormir la piel superficialmente por encima pero la muela hay que dormirla entera incluso en este caso creo que es inferior donde pasa el dentario incluso pondría una anestesia troncular infiltrativa es decir tienes que pinchar y introducir la anestesia no te vale con echar anestesia tópica si te vas a notar que la boca se te queda como adormecida pero no te va a dormir la muela nunca te va a dormir la muela ahora mismo con ese concepto ya sabemos que esta mujer muy posiblemente lo pase mal muy mal que cuando mi esposo me saque el diente no sienta nada herramienta de barbero oxidado usando herramientas de barberos las encontramos en una venta de garaje las usaban en los años 1920 y 1930 para la gente que acudía al barbero en vez de al dentista para que le sacaran los dientes estoy construyendo un aspirador para desde luego hay que reconocer que esta gente inventiva tiene o sea de verdad que pasó si le daría un premio es decir la comunidad en la vuelta la cosa ha cogido un aspirador una pajita y con eso va a intentar para succionar un poquito la saliva de la paciente o sea lo que es este se montó en una clínica dental por dos duros desde luego pero eso me aspira bien ni está estéril ni de cómo está tocando la pajita sin guante es un aspirador que eso recoge polvo todos los días le pondría un aspirador es de plástico si no se pueden esterilizar ni nada o sea realmente pues bueno aparte de que pueden ocurrir un montón de cosas cuando uno no sabe hacer una intervención de este tipo lo que puede pasar también es que se infecte y que dé problemas de infección porque lógicamente el campo no es que no esté ni está desinfectado ni nada de nada de nada es la leche huele ahí con el aspirador espectacular el ácido fosfórico que tiene la bebida cola disuelve el óxido en el metal lo raspo con el papel de aluminio y lo sumerjo en alcohol para finalizar la esterilización de los instrumentos y el otro error de concepto importante dice con esto ya he terminado la esterilización vale la diferencia entre desinfectar y esterilizar vale esterilizar necesitas un aparato que se llama autoclave vale esto es lo que hace que a unas altas temperaturas acabe realmente con toda la bacteria que ellos salgan totalmente estéril estéril significa que no hay vida nada ni esporas esa es la idea desinfectar significa que puedes disminuir la carga bacteriana pero nunca va a desaparecer de todo jamás y cuando uno desinfecta digamos que lo que está produciendo es disminuir la probabilidad de infección lo que realmente hace que algo vaya totalmente aséptico es cuando está estéril tú no esterilizas con alcohol nunca necesitas un aparato que se llama autoclave realmente con eso está medio desinfectando y claro para desinfectar y que quedara realmente bien tendrías que dejarlo sumergido durante bastante tiempo y aún así me temo que una a ver uno pasa por coca cola sin guantes y a ver ahora cuando manipulas igual lo vas a sacar del sitio del alcohol no estéril porque eso no está estéril relativamente desinfectado cuando luego vas a toquetear todo otra vez y se va a volver otra vez a producir carga bacteriana estoy totalmente listo ya está totalmente listo ya es cirujano de moda el dentista de karen le hubiese cobrado 185 dólares por la extracción del diente pero como ella tenía la mayoría de los insumos disponibles el procedimiento le costará solamente 10 dólares ¿nerviosa? no entiendo por qué le pone por qué le pone esa almohada y le empapela no sé eso no sé 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 está poniendo hielo vale a lo mejor es un poquito para que sienta que se la adormece o está poniendo la lidocaina esta que es lo que te digo adormece pero no duerme la muela los métodos utilizados en este programa pueden ser peligrosos siempre consulte a un profesional menos mal que avisa el programa porque vamos menudo método ¿sí? ¿qué dolor? creo que la tengo el dolor no duró demasiado tiempo pero el dinero que ahorré durará mucho más mi esposa siempre será tacaña incluso si me ganara la lotería hoy no cambiaría y tanta caña recordad que esto es un programa de televisión y que espero que esto se entienda como una crítica de lo que no hay que hacer espero que el programa transmita eso porque realmente es una negligencia es una locura hacerse tratamiento médico solo sin supervisión y sin que lo haga un profesional no lo sé porque no lo puedo saber me imagino que este programa pues supongo que habrá contado con profesionales a lo mejor detrás de las cámaras o lo que sea viendo un poco aquello si se complica pues no dejar a esta mujer en un sufrimiento eterno entonces me imagino que no sé si habrá un equipo médico detrás de las cámaras o no no lo puedo saber pero lo que sí tenéis que saber vosotros es que jamás jamás de los jamás os sabéis cosas en boca sin que lo haga un profesional ni a vosotros mismos ni a gente ni a gente que no esté capacitada para ello si os ha gustado el vídeo os suscribís a mi canal le dais a un me gusta un saludo